Ay sí, papito, mi amor. Y ser la sombra que te sigue paso a paso. Y por tu amor quiero aprender a ser mujer, ¿sabes? Lo que yo quiero es darte toda mi ternura. De noche a noche quiero amarte con locura. Sintiendo el fuego de tus besos en mi piel. Quiero ser tu dulce sueño y tu mejor canción de amor. Yo lo que quiero de ti es que seas siempre mío. Y que me quieras así, como nadie te ha querido. Lo que yo quiero de ti es que te pases conmigo. Y cuando estemos unidos, yo quiero tener un niño que se parezca a ti. Buena, buena, buena.